¿Me has entendido muchacho? Yo no quiero corretear vacas. Yo soy un cazador, un cazador de recompensas, de eso vivo. Yo no lo hago por el dinero. ¿Entonces por qué? Porque el hombre es la presa más difícil y más peligrosa que hay para cazar. Y eso es lo que ando buscando yo. Mira, hermano, para mí que esta vez te fuiste de más, no era necesario matar a esos hombres. Bueno, a lo menos eso es lo que yo creo. Acuérdate, Elías, que el que hierro mata, a hierro muere. Y eso no es muy bueno para nosotros. ¿Qué pasa contigo, Carlos? ¿Qué? ¿Me quieres ver la cara de pendejo o qué? Déjame explicarte. Eres un estúpido y no quiero oír tu explicación. ¿Por qué no me has llevado mi dinero? No he podido vender la mercancía. El viejo no se me despega y así no puedo hacer el business bien. No sé, güey. Simple. Mátalo. Sí, sí te estorba. Mátalo. Mira, este vato es oro puro ahorita. No tiene antecedentes, no está maleado. Y lo mejor de todo, que cada cargamento va a ser más grande. ¿Y qué si lo agarran en un cargamento de toneladas? No, eso no va a pasar. Para eso está el gallero. El gallero se encarga de que los soplones le avisen cuando alguien pone dedo. ¿Y ya no lo mandaría? Ay, chenganchi, todavía te falta. Al contrario, claro que sí lo mando. Solamente con un cargamento sin importancia. Porque eso es mucho más fácil para mí zafarlo. Y eso le da confianza. Y después, hace cualquier cosa que yo le pida. ¿Quién dice que me está escondiendo? ¡Punchi, pelo! ¡Punchi, pelo! ¡Punchi, pelo! Eso es todo lo que me faltaba. Ya estás igual que mi papá. Pues vayan al diablo los dos. ¿Y sabes qué? Quédate sola. A mí lo que me sobran son las pinches viejas. ¿Qué no entiendes, papá? Me quitó el amor de mi vida. Eso no se vale. Y no se va a quedar así. Estás derogado y borracho. Voy a llamar a la policía. ¡Dame esa pistola! Lámale a la policía, papá. Como siempre. Que se lleven a Juan. Así como siempre le has hecho. Siempre quisiste más a Javier que a mí. Siempre me has hecho de menos. ¿Por qué, papá? Pues no soy como él. ¡Perdóname! ¿Qué quieres que haga? Mira, pendejo. Yo solo abro con el dueño del circo. No con sus pinches animales. ¡Cuál es! ¡Déjalos ir, carajo! Esta bronca es entre tú y yo Acaba lo que no pudiste hacer hace años Tranquilo, tranquilo, ¿qué pasa? Alonso, todo nuestro dinero ha desaparecido ¿Cómo pudo haber pasado? ¿Ya hablaste al banco? Ya, ya hablé con ellos Pero no me arreglan nada Dicen que el retiro se hizo como debe ser Tenemos toda esta mercancía Necesitamos pagarle a los proveedores Que me digas, Alonso, no sé ni cómo le vamos a hacer con esto ¡No voy a volver a la cárcel! Ahora sí te me vas al infierno, cabrón ¡No voy a volver a la cárcel! ¡No voy a volver a la cárcel! ¡No voy a volver a la cárcel! ¡No voy a volver a la cárcel!